¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien. Ya me conocen, soy la Señoflor y hoy, ya que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, a mí se me ocurrió cantarles esta canción que nos explica quién es y en cada situación de nuestras vidas Él está con nosotros. Siempre, siempre, siempre saben que pueden contar con Él. Se la tienen que aprender, ¿eh? Así después la cantan y me mandan videíto, que los quiero ver. Dice así. Él es mi amigo que nunca me falta. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Quiero presentárselos. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos vemos prontito. Bendiciones para todos. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios.